Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, para quienes no nos han acompañado anteriormente en alguno de los webinars, mi nombre es Daniela Flores. Soy asesor técnico de Finder aquí en la región occidente del país. Y, bueno, como ya vieron muchos de ustedes, el día de hoy vamos a presentarles lo que son la selección de relevadores y algunos accesorios de la marca Finder. Bueno, primero quiero platicarles un poquito de Finder. Finder es una empresa italiana. Somos fabricantes de equipos electromecánicos. Y desde 1954 somos el fabricante europeo de este tipo de componentes con el mayor número de homologaciones. ¿Qué son los relevadores? Este dispositivo va a ejercer un funcionamiento electromagnético que va a activar a su vez unos platinos. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Esta parte, esto es el relevador, que consta de tres elementos. Lo que es la bobina, la armadura, que es esta parte móvil, y los platinos o los contactos. ¿Ok? Tenemos en esta parte el circuito de control. Esto que tenemos representado con la batería. Esta batería lo que hace es mandar esta señal hacia la bobina, que cuando la bobina se energiza, se vuelve un electroimán. Lo que hace es atraiga a la armadura, como vemos en la animación. Y esta a su vez va a empujar al platino conocido como el común. Entonces, es lo que hace que se haga un cambio de posición de los contactos. Ahora, por el otro lado, tenemos lo que es el circuito de fuerza, que ya consta de la parte del contacto, que es donde vamos a conectar nuestra carga. Normalmente, los relevadores los utilizamos cuando necesitamos activar o desactivar una carga y que nuestra fuente o nuestro equipo de control, en este caso está representado por la batería, no soporta a lo mejor esa carga o no es de la tensión requerida para poder activar esta carga. Por ejemplo, en este caso, el foco, ¿no? No lo vamos a poder activar con una pila porque, pues, bueno, el foco trabaja en corriente alterna. Entonces, el relevador es el que va a estar haciendo esta activación. ¿Ok? Ojo, aquí hay personas que piensan que los relevadores van a aumentar la corriente o van a aumentar la tensión de alimentación debido a que, por ejemplo, lo que les decía, en la parte de control metemos cierta tensión y en la parte de fuerza se conecta la carga con otra tensión diferente. No es que el relevador vaya a hacer este aumento, este incremento, sino que los contactos o el relevador está diseñado para que se pueda trabajar con diferentes tensiones. Uno de alimentación o de activación y uno de fuerza. Y, bueno, los relevadores normalmente los trabajamos para cargas un poco más pequeñas. Sí manejamos relevadores, por ejemplo, de potencia, que trabajan corrientes un poco más altas, pero normalmente ya corrientes muy, muy altas ya se trabajan con otro tipo de equipos, que son, por ejemplo, los contactores, que básicamente su funcionamiento es el mismo de un relevador, aunque su construcción es un poco diferente. ¿Ok? También, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, el tema del material de los contactos también varía. Bueno, cuando ustedes seleccionan un relevador o si hay alguien de aquí que, por ejemplo, sale parte del equipo de ventas, cuando les llegan a solicitar un relevador, normalmente se necesitan cierta información para poder seleccionar un relevador adecuadamente. ¿Ok? Nos ha pasado que muchas veces nos hablan y nos dicen, ah, necesito un relevador de 11 pines o de 8 pines, ¿no? O de 2, 3, 4 contactos. Y es toda la información que nos dan. Pero realmente necesitamos más para poder seleccionar un relevador, no solo el número de contactos o de pines que ustedes requieren. Uno de los primeros datos que requerimos es la tensión de la alimentación, porque como vieron, es muy importante al momento de activar este relevador. Existe una gama muy amplia de relevadores y de tensiones que podemos manejar en Pinder. Hay modelos que manejan desde los 6 volts hasta los 400 en algunos modelos. Y también varía si va a ser alterna o va a ser directa. Entonces, es importante que nos compartan esta información, ¿ok? La tensión de la bobina, ahora sí el número y tipo de contactos, para saber si son conjuntados, si son abiertos, cerrados, si necesitan 2 o 4. Y otro dato muy, muy importante va a ser la corriente nominal en los contactos, el amperaje, por lo que vamos hablando. Esto nos va a determinar, sobre todo, y considero que yo creo que en la mayoría de las marcas, el tipo de relevador que vamos a manejar, ¿ok? Porque, por ejemplo, pueden haber relevadores de 8 pines, y nos dicen ustedes en 120 volts de corriente alterna, ok, pero si ahorita que vamos la gama de relevadores, ustedes van a ver que hay hasta 3 o 4 opciones. Entonces, lo que va a acotar o nos va a determinar el tipo de relevador que vamos a utilizar, o el más adecuado para nuestra aplicación, va a ser la corriente nominal. Y también el tipo de montaje. Existen relevadores que pueden ir, por ejemplo, en una placa, en una tarjeta electrónica, a eso les llamamos de circuito impreso, o puede ir directamente en una base para un riel DIN, o puede ser atornillado, que le llamamos de panel. Entonces, también eso es importante al momento de seleccionar un relé. En FINDER hay una característica muy especial para determinar si la bobina va a estar alimentada en corriente alterna o en corriente directa, y es algo muy visual, son los colores. Cuando el relevador, ustedes lo vean, que es en color naranja, quiere decir que ese relé va a estar alimentado en corriente alterna. Si el relevador es en color azul, el relevador va a estar alimentado en corriente directa. Muchas veces llega a pasar que se borra a lo mejor la información que viene impresa en el relevador. Híjole, ya a lo mejor no sabemos si es alterna o es directa. Por ejemplo, en alguno, en este caso, en este, por ejemplo, en el costado, en la parte donde viene la bobina, ahí viene una pequeña etiquetita adentro del encapsulado que dice el voltaje de la bobina. Aunque se borrara, por ejemplo, el encapsulado, nos permite determinar la tensión de la bobina y por el color, pues ya determinaríamos que va a ser alterna o va a ser directa. Ahora, lo que les comentaba, existe una gama bastante amplia en cuestión de tensión de alimentación. Hay relevadores, dependiendo la serie, la de producto, que puede alimentarse desde los 6 hasta, en este caso, por ejemplo, para esta serie, hasta los 240 en alterna, o de 6 a 220 en corriente directa. En las fichas técnicas vienen determinadas las tensiones de alimentación. Otro dato muy importante. Como todos los equipos eléctricos, tienen un campo de funcionamiento, un rango de alimentación en el que el relevador se va a activar. Por ejemplo, nos ha pasado, y si ustedes consultan, hablando específicamente en el Finder, si ustedes consultan, sí hay relevadores, por ejemplo, en corriente directa, en 110 o en 125. Aquí en México es más común que se comercialicen 125 volts de corriente directa. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes dicen, no, es que yo tengo el equipo de control o mi fuente va a alimentar en 110 volts de corriente directa? No hay ningún problema. El de 125, como les comento, tiene un campo de funcionamiento, un rango, que aquí lo podemos consultar en estas tablas, que ustedes van a poder ver en fichas técnicas, que, bueno, tienen un valor mínimo, un valor máximo, y si ven aquí, por ejemplo, en este, sí entra el valor de los 110 volts de corriente directa. Lo mismo pasa para la de corriente alterna. Nos han solicitado relevadores en 110 volts de corriente alterna. Nosotros les ofrecemos en 120 y, pues, sí nos llegan a cuestionar. Es exactamente el mismo ejemplo. Tiene un valor mínimo, un valor máximo de alimentación y el valor de los 110 entra en ese rango. Entonces, si ven por ahí que nosotros o su asesor les llega a ofrecer un relevador con estos voltajes, es porque normalmente es lo más común o más comercial. Número y tipo de contactos. Esto es algo muy importante porque también nos ha pasado, que luego nos comentan. Necesitamos un relevador de tres contactos normalmente abiertos. Normalmente en los relevadores manejamos lo que llamamos contactos conectados. Y aquí vamos a explicar la diferencia entre los diferentes tipos de contactos que encontramos en equipos eléctricos. Tenemos los contactos normalmente abiertos, que son muy comunes. Cuando se energiza el equipo, se cierra el contacto y permite el flujo de corriente a través de ese contacto. Cuando el contacto es normalmente cerrado, al momento de energizar el equipo, el contacto se va a abrir y desenergiza la carga que te da conectada. Y el contacto conmutado, que como podemos ver en el símbolo, tiene ambas opciones. Viene tanto abierto como cerrado. Entonces, cuando nosotros energizamos el relevador, y si recuerdan la animación que vimos anteriormente, al momento de que se energiza este relé, el platino del común, que sería este que tenemos aquí en medio, va a cambiar de posición para cerrar con el otro platino. Entonces, cuando ustedes nos llegan a solicitar relevadores con contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados, casi siempre nosotros especificamos este tipo de contacto, el conmutado. Porque como pueden ver, tiene ambas opciones. Entonces, nada más es que ustedes acomoden y conecten sus cargas en las posiciones que a ustedes les funcione mejor, ya sean en el abierto, ya sean en el cerrado. Ahora, en el tema, por ejemplo, de los pines, también es un tema muy común que los clientes lleguen a solicitar a un relevador de 8 pines. Como, por ejemplo, lo que tenemos en imagen es uno de los relevadores más comerciales que tenemos. Es el octal o el indecal, redondito. Y casi siempre lo manejamos así, como de 8 o de 11 pines. Pero, ¿de dónde o cómo sabemos qué es el número de contactos que requerimos? Bueno, aquí tenemos un diagramita. Dos de los pines, dos de estas terminales, que tenemos en el relevador físicamente, corresponden a la bobina, a la alimentación. Es donde vamos a conectar nuestra alimentación para el relé, ¿ok? Luego, si recuerdan en el diagrama del relevador donde les explicaba lo de cómo funciona un relé, este relevador conmutado va a tener un contacto, va a manejar tres pines, ¿ok? Tres terminales de espacios físicamente. Y aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos el común, utiliza una terminal. La parte del normalmente cerrado utiliza la otra terminal. Y el normalmente abierto utiliza la otra terminal. ¿Ok? Entonces, un relevador de ocho pines es de dos contactos conmutados, ¿ok? Aquí tenemos el primer contacto conmutado. Aquí tenemos el segundo contacto conmutado. Y las otras dos terminales, recuerden, van a ser las de la alimentación, ¿ok? Entonces, seis de los contactos más dos de la bobina son ocho. Por ejemplo, en un relevador de once pines vamos a tener tres de un contacto, tres de otro, tres de otro, con tres contactos conmutados, más los dos de la bobina se hacen los once pines. Entonces, nada más, no se les olviden siempre sus dos pines de alimentación y que cada contacto conmutado es de tres pines. ¿Ok? Entonces, para que de esta manera ustedes vayan identificando también a qué se refiere, ¿no? Porque también, por ejemplo, nos ha pasado que hay que les dicen, no, pues necesito un contacto, un relevador de ocho contactos. Y ya cuando lo empezamos a cuestionar es cuando dicen, ah, no, de ocho pines. Bueno, pues llegan a confundir esa parte. Ahora, recuerden que les comentaba que el dato de la corriente de los contactos es muy importante para determinar el tipo de relevador que vamos a trabajar. ¿Ok? En el caso de los relevadores, y dependiendo también obviamente la construcción del relevador, entre más contactos tengamos, menor puede ser la corriente que maneje cada contacto de ese relé. Por ejemplo, aquí en esta serie, la serie 55, manejamos tres tipos de relevadores, de dos, de tres y de cuatro contactos. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, que si el de dos y el de tres contactos manejan, pueden manejar corrientes de hasta 10 amperes. Pero si ya nos vamos al de cuatro contactos, baja. ¿Ok? Porque la construcción del relevador, pues así lo determina, y solo maneja siete amperes en cada contacto. Hay relevadores que manejan, que son más grandes físicamente, por eso les digo, es más grande. Igual puede ser de cuatro, pero igual te maneja un poco más de corriente. ¿Ok? Pero esto, o sea, va determinado por la construcción del relevador, la forma del pin también, y también, por ejemplo, el material del contacto del relevador. ¿Ok? O del contactor, por ejemplo. Ahorita vamos a hablar de, les digo, del material. Ahora, en Finder hay una gama muy amplia de relevadores. Como les mencioné, somos fabricantes de este tipo de equipos, y yo creo que la mayoría nos ubica por esta gama de producto, ¿no? El relevador. Dentro de la gama de relevadores que tenemos en Finder, tenemos algunos de circuito impreso, que les mencionaba que son los relevadores que van para tarjetas electrónicas, que van soldados. Normalmente los identificamos porque su pin, su terminal, es muy delgadita. ¿Ok? Como lo vemos en la imagen. Sin embargo, hay series de estas, de este tipo de productos, de los circuitos impresos, que también se llegan a trabajar en la parte industrial o para tableros de control. Como, por ejemplo, la serie 34 y la serie 40. ¿Ok? Estos tienen la posibilidad de montarse en una base que vaya montada, a veces, en un Rielding. Son los que más podemos encontrar lo mejor en tableros de control. O, lo que les decía, ¿no? En tarjetas electrónicas. Aquí vemos las aplicaciones. De ahí tenemos lo que llamamos relevadores industriales o los encapsulados. Los conocen algunos. Son varias series. Va de la 46 a la 66. Y cada una, pues, tiene diferentes características. Por ejemplo, la serie 46 tiene de uno y de dos contactos nada más. La serie 55 y la 60, por ejemplo, comparten, comparten características de dos, de tres contactos, de 10 amperes. Pero la diferencia, pues, va a ser el tamaño. La serie 60, que es la que les digo que es como muy comercial, es más grande físicamente que la serie 55. Ya, por ejemplo, tenemos relevadores de potencia mayores que manejan corrientes de 16 a los 30 amperes, por ejemplo. A ver, voy a regresar. Piden que regresemos a la base. ¿Cuál es? Bueno, igual al final vamos a tener una sección de preguntas. Igual, si la quieren escribir ahí en alta para que no se les olvide y al final la resolvemos. Por favor. A Manila mencionaba, por ejemplo, la serie 66 es un relevador de 30 amperes. Pero, por ejemplo, ese tipo de relevador ya no se trabaja con una base donde, o sea, que vaya insertada en una base, sino que ya la conexión es directamente a los pines del relevador. Algunos de estos relevadores también se manejan para tarjetas electrónicas, como lo vemos en la imagen. Pero normalmente este tipo de relevadores ya los utilizamos o los vemos de manera más frecuente en tableros de control, en tableros de distribución. Por ejemplo, el relevador que les decía de 30 amperes es este de aquí. Ustedes pueden ver el tamaño. Normalmente cuando hablamos de esa corriente ya pensamos en un contactor, ya nos adaptamos a un tipo más grande. Pero, sin embargo, este relevador tiene muchas ventajas, el tamaño es uno de ellos. Pueden ver aquí, por ejemplo, la diferencia de tamaño con un guardamotor, por ejemplo. El montaje, les digo, ya no requiere una base. Eso sí, la conexión es directamente a la terminal, al pin. pero, bueno, el punto es de que hay diferentes relevadores dependiendo de la aplicación, dependiendo de lo que ustedes estén buscando. Y ahora sí, bueno, ¿cómo codificamos los relevadores? Normalmente, he escuchado muchos comentarios en cuestión de, sobre todo en los de Tinder, ¿no? Que dicen, ah, es que son, es un numerote, ¿no? O no sabemos cómo codificar, nos llega a confundir, me ha pasado que luego me mandan números de parte que no existen. Entonces, la idea es que aprendan, aprendamos juntos cómo podemos codificar un número de parte de Tinder, especialmente en relevadores. Entonces, por ejemplo, esta página, esto de que dice codificación, ustedes lo van a encontrar al final de cada serie de relevador, ya sea en el catálogo general que estén consultando o la ficha técnica en especial de la serie, ustedes van a encontrar esta página, ¿va? Y aquí les va a ir diciendo que cada número les va dando información del relevador y eso es algo que me gusta mucho de los números de parte de Tinder. Por ejemplo, los primeros dos dígitos nos van a decir la serie de relevo, ¿ok? La serie 40, la serie 55, la serie 60, la serie 38, que son como de las más comerciales, ¿ok? Luego, los siguientes dos dígitos después del primer punto, vienen dos dígitos y este, pues, nos va a hablar, el tercer dígito nos va a decir sobre todo como el tipo de pin que maneja el relevador. Es complicado que aprendamos, por ejemplo, las medidas del pin al ver ese número, ¿no? Pero yo siempre les digo, el cuarto dígito sí les va a decir el número de contactos que va a tener ese relevador. Por ejemplo, este va a tener dos contactos, ¿ok? hay opciones de uno, por ejemplo, entonces, ya dependiendo de lo que ustedes estén buscando. Luego, el quinto dígito nos va a decir si el relevador se va a alimentar en alterna o en directa. Por ejemplo, aquí este 8 nos dice que va a ser alterna. Cuando vean un 9 va a ser directa. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Luego, los siguientes tres dígitos nos van a decir el valor de la tensión si es 24 gols, si son 120, si son 130. Entonces, ya van determinando va a ser un relevador de la serie 40 de dos contactos en 120 o en la tensión que sea. Y luego, los últimos cuatro dígitos nos dicen características especiales del relevador. Por ejemplo, si hay relevadores que tienen contactos normalmente abiertos, entonces, si se requiere, bueno, se puede seleccionar. Si hay versiones especiales, no sé, las variantes que pueda tener ese modelo de relevador. Justo abajo de la imagen anterior que teníamos viene esta tabla que en negritas, sobre todo para los últimos cuatro dígitos, en negritas nos va a decir cuáles son las combinaciones con mejor disponibilidad. Porque les digo, también luego me han mandado números de parte así bien extraños. Entonces, normalmente, por ejemplo, para la serie 40 normalmente en color, lo de color negro que son cuatro ceros, son lo que nos va a determinar los modelos más comunes. Y aquí pongo un ejemplo, o sea, el 40, 51, nos ha alimentado 24 volts de corriente directa, de corriente de 9 directa, y luego terminación más común, pues va a ser estos cuatro, estos cuatro ceros en color negro que vemos, pues son estos cuatro ceros de aquí abajo. Entonces, esto les va a ayudar mucho para formar los números de parte. Tenemos otro ejemplo, la serie 46. Esta serie 46, bueno, también nos dice, aquí viene la serie, nos dice que también hay posibilidad de uno o de dos contactos dependiendo la corriente. Si recuerdan, por eso les decía, el dato de la corriente es muy importante porque les va a determinar el tipo de relevador que puedan utilizar. Bueno, este es 9, lo que les decía es corriente directa, va a un 4 volts de corriente directa. Y en este caso, aquí la terminación cambia. Aquí, por ejemplo, dice, ah, pues es 0040. ¿A qué se refiere este 40? Bueno, aquí lo vamos a asociar. Dice que este relevador, terminación 40, tiene un pulsador de prueba más un indicador mecánico. ¿Qué es eso? Ahorita vamos a ver una imagen donde se ve la diferencia. Acá, por ejemplo, cambia, ¿no? Igual, el 40 y el 61, pero ahora es 24 en alterna. Y si vieron, cambió la terminación a 54. Esto quiere decir que tiene un pulsador de prueba más un LED indicador más el indicador mecánico. ¿Qué pasa si fuese en directa? Bueno, si fuese en directa, también cambia la terminación y, bueno, tiene lo mismo, ¿no? Un pulsador de prueba, el LED y el indicador mecánico. Físicamente, aquí podemos ver las diferencias. Este es un relevador que no trae más que un indicador mecánico, no es tan comercial. Nosotros, es más comercial este modelo, es terminación 40, por ejemplo, que trae el pulsador de prueba y el indicador mecánico. El indicador mecánico no es más que una banderita que se activa, bueno, o que aparece ahí en la ventanita, cuando se activa el relevador, ¿ok? Y el pulsador de prueba, pues como su nombre lo dice, es un pulsador que, al momento que ustedes lo presionan, el relevador se puede activar manualmente, ¿ok? O incluso lo pueden dejar ustedes como enclavado, ya fijo, al momento de que giran ese pulsador. Y cuando necesitamos un relevador que traiga un LED de indicación, bueno, trae una pequeña placa, no sé si se alcanza a apreciar, pero trae una pequeña placa aquí, que ya es el LED, ¿ok? Y aquí es donde varía la terminación, que puede ser 54 o 74. Ahora, materiales del contacto. ¿Se acuerdan que estaba mencionando, que también es importante esto? Dependiendo la aplicación que vamos a tener. Por ejemplo, cuando manejamos cargas bajas o que son ambientes un poco más corrosivos, se llega a utilizar este tipo de aleación, placa níquel con un recubrimiento de oro. El material estándar para los relevadores, incluso y el cabro en general para todos los equipos de de relevación, de control y esto. El material estándar es plata níquel, ese es el que normalmente se ocupa. Para cargas de motores, y este, por ejemplo, lo podemos encontrar ya más en contactores, por ejemplo, se maneja plata con óxido de cadmio y para contactores o para ciertos equipos que manejen cargas de lámpara, de iluminación, se utiliza plata con óxido de estaño. Cada aleación puede manejar corrientes distintas y picos de corrientes también distintos. Entonces, en el caso de los relevadores, no hay un sitio para dónde irse, es plata níquel o, dependiendo de la aplicación, pueden llegar a tener el de plata con níquel con oro. Bueno, ahora, dentro de la parte de relevadores, tenemos otra serie de productos que son las interfaces. Normalmente, cuando piden relevadores y que van a utilizar una base que va montada en RealDim, llegan a utilizar o llegan a pedir el relevador y la base por separado. En Finder, nosotros manejamos lo que llamamos interfaces. Una interfase nos habla del relevador, ya se les entrega así armado el relevador con su base y, por ejemplo, bueno, para las series 4C, 48, 58, vienen con un módulo de señalización, que es este modulito que ahorita vamos a explicar a qué corresponde. Para las series 39 y 38, que son las que conocemos coloquialmente como tipo clema, pues, bueno, piden el relevador obviamente con su base. Y hablando específicamente en la serie 39, así es como nosotros les vamos a entregar, ¿ok? Normalmente quienes piden el relé por aparte y la base aparte, ¿no? También. Entonces, nosotros ya se los vamos a entregar así armado. Quienes han trabajado esta serie de productos de la serie, bueno, de los relevadores tipo clema, a lo mejor ustedes ubican la serie 38, que es la serie muy básica, relevador con su base y sacado. ¿Cuál es la diferencia con la serie 39? La opción a colocarle un porta fusible. Si ustedes en sus proyectos suelen colocar relevadores y luego clemas porta fusible, bueno, con Finder y con este producto en específico, ustedes van a poder ahorrar mucho consumo de espacio dentro de su tablero. Este es el porta fusible, es opcional, es un accesorio que ustedes van a decidir si lo colocan o no. Y, por ejemplo, aquí está lo que les decía. Normalmente, si ustedes llegan a colocar esto, esto es la serie de relevadores normales más sus problemas porta fusible, bueno, si ustedes utilizan la serie 39, a esto se va a reducir. ¿Ok? Nada más van a tener ese consumo de espacio. El relevador es exactamente el mismo, o sea, las mismas características, lo único que cambia realmente es la base. Y, obviamente, tiene sus accesorios, tiene separadores, tiene sus puentes. Esto también es muy importante. Todas las series de relevadores, básicamente, bueno, las que manejan bases para contagio en RealD, manejan sus puentes de conexión, puentes de terminales. ¿Ok? Cada serie, obviamente, pues, como tiene diferentes medidas, cada serie tiene su propio puente. ¿Ok? Pero es importante que lo conozcan. Estos puentes les ayudan a ahorrarse, sobre todo, tiempo y es mucho más fácil el momento de la conexión de todos los relevadores. Vamos a ver un ejemplo de cómo codifican estas interfaces. Si son de los que, les digo, compran normalmente el relé y la base por separado, bueno, ¿cómo puedo conseguir la interfase completa? Esta tabla que ven en pantalla también la pueden encontrar al final de la ficha técnica de cada serie de interfaces. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes van a tener el número de partes de la interfase, por ejemplo, la más común, la 39-31 y ya les dice la tensión de alimentación, 64 directa, alternidad y directa. ¿Ok? Y les dice el tipo de relevador que arma esa interfase y el modelo del zócalo o de la base que lleva esa interfase. ¿Ok? Entonces, en lugar de pelearse con dos números de parte, pues, ya nada más se van a pelear con uno. ¿Ok? Entonces, está fácil, les digo, pueden consultar esta tabla que viene al final de la ficha técnica y ahí ustedes van a poder ver los números de parte de las interfaces. También manejamos interfaces de las de tipo clima de estado sólido. ¿Ok? Al principio, no se me olvidó explicarles, existen dos tipos de relevadores, los electromecánicos y los de estado sólido. Por sus siglas en inglés, el electromecánico va a ser EMR y el de estado sólido SSR, Solid State Relay. ¿Ok? Entonces, bueno, también manejamos interfaces de las de tipo clima con esta, de este tipo de relevador. ¿Ok? Y vamos a ver un ejemplo rápido. Nos hablan y nos dicen, ¿me podrías cotizar 10 relevadores con dos contactos conmutados de 10 amperes en bobina de 24 volt de corriente alterna? Lo requiero con pulsador de prueba e indicador mecánico. Y también cotizar las bases para RealD. Bueno, pues vamos a irnos a nuestro catálogo, si lo tienen impreso, si lo tienen digital. Me parece que es la segunda página donde viene este, es como un índice, yo les digo. Y en este índice, ustedes van a encontrar pues la imagen del producto, les va a decir pues como el nombre muy general de la serie de producto y luego vienen las ferias. Ya les dicen lo que les decía, Feria 40. Les indica aquí donde están empezando estas series. ¿Ok? O también, por ejemplo, pueden ocupar estas páginas. Estas no vienen en el catálogo general. Este es más como en el catálogo condensado que tenemos. Pero en estas páginas, bueno, ustedes pueden ver también es igual como un índice, pero solo, solo de relevadores. ¿Ok? Van a ver las características muy generales de cada serie de relevador. Y, por ejemplo, vienen dos columnas, la corriente nominal y el número de contactos. Y yo les digo, esto les va a ayudar mucho a determinar qué serie de relevador es la más funcional para su aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí decía, ah, pues un relevador de dos contactos conmutados de 10 amperes. Entonces, pues aquí podemos empezar a buscar dos contactos conmutados de 10 amperes. ¿No? Bueno, en esta primera página no hay. Nos vamos a ir a la segunda y aquí sí hay, hay dos opciones, la serie 55 y la serie 60. Que recuerdan, les mencionaba que comparten características. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a armar los números de parte para cada uno. Ya es decisión de, ahora sí que del cliente o de ustedes, qué relevador van a seleccionar. Ambos son básicamente lo mismo. Lo único que varía va a ser el tamaño. Y entonces, por ejemplo, de la serie 55 vamos a armar, ya pues la ponemos, ¿no? La serie 55. Luego, bueno, como menciona que va a ser montaje en real dim porque pide las bases, vamos a seleccionar el número 3 porque va a ser enchufable en su campo. Luego, el número de contactos. Dijimos que necesitamos dos contactos. Bueno, ya los seleccionamos de 10 amperes ya bien especificado. Dice que necesita que sea alimentación en 24 volts de corriente alterna. Entonces, el 8 nos indica que es corriente alterna. Luego ponemos el 24 que decíamos. Va a ser material estándar, no especifico que fuera un material en específico. Entonces, va a ser plata-níquel, contacto conmuntado. En este caso, no hay otra opción. Y nos dice que quiere que tenga indicador de prueba, pulsador de prueba, perdón, e indicador mecánico. Entonces, seleccionamos el número 4. Y, pues, no especifica tampoco ninguna característica especial. Entonces, nos vamos al estado. Entonces, de esta manera ya armamos el número de partes de la serie 55. Ahora, ¿qué base? Ya la base también yo creo que va a ser mucho a la selección o al gusto del cliente. Manejamos diferentes tipos de bases dependiendo del relevador. En este caso, por ejemplo, la primera opción que vamos a encontrar en catálogo va a ser la 94P4. Y este modelo, bueno, la característica especial que tiene es que sus bornes son push-in. Y aquí lo van a ver que lo menciono. Otro modelo es la 94P4. La única diferencia es que esta trae bornes de tornillo. Y tenemos otro modelo que aquí la conexión va a ser conexión rápida es tipo brida para quienes les gusta también, ¿no? Ahora sí que al momento de armar su tablero les gusta conectar rápido. También tenemos esta opción de base. Ahora, en la base también es importante, bueno, ya una vez que seleccionaron qué modelo de base que consideren el código de embalaje. ¿A qué se refiere esto? Aquí, por ejemplo, vemos, es la misma base, 94P4 y 94P4. ¿Cuál es la diferencia con un y con otro? El clip de retención o la brida de retención, como le quieran llamar. SMA hace referencia a que la brida va a ser metálica. Es este accesorio pequeño balambrito que vemos arriba del relé. Y SPA es que es plástico. Entonces, aquí lo vemos, es un poco más grande. Igual, ¿no? Al final sirve para retener el relevador, pero si ven, la base es exactamente la misma. Entonces, también es importante que especifiquen qué tipo de brida es la que requieren. Normalmente, y la más común es en plástico. Hay bases, en específico, que ya por default traen la metálica, pero es normalmente para relevadores más grandes. Y ahora, los módulos de señalización que les mencionaba. Estos son unos pequeños modulitos, voy a regresar un tantito, que son estos que vemos aquí detrás del relevador, son estos acá. Y estos pequeños módulos, bueno, lo más básico puede ser un LED de indicación, ¿ok? Que se activa al momento de que se energiza el relevador y la base, pero también hay algunos módulos que pueden ser como de protección. Por ejemplo, los que son diodo o que son LED diodo, LED baristor, los RC, los antirremanencia, ¿ok? Va a depender qué es lo que están buscando, el tipo de protección que están requiriendo, ¿ok? Por ejemplo, los diodo o los baristor pueden llegarlos a utilizar para evitar corrientes residuales, ¿ok? Sobre todo esto, por ejemplo, cuando lo trabajamos con sensores y evitar que el relevador pueda llegarse a activar aún sin recibir una señal de control. Entonces, este tipo de equipos les va a funcionar para evitar ese fenómeno, ¿ok? Y, bueno, ahora por último, vamos a armar la serie 60 que decíamos que también cumple las características que está buscando el cliente. Ponemos serie 60, enchufable azócalo, ¿ok? Ya ahí lo mencionan, de 2 contactos, como lo pide el cliente, de 10 amperes, que, bueno, eso ya es por default. El 8, que es alterna, el 24 volts, que es lo que pide. Y, bueno, en las características, igual, no mencionan algún material específico, entonces queda el estándar. El tipo de contactos, este modelo, la serie 60, sí maneja variantes, pero el cliente no especifica algo especial, entonces, te queda como contacto computado. luego en la C, igual, pulsador de prueba más indicador mecánico, que es lo que pide, entonces colocamos el 4 y el estándar, ¿ok? No hay ninguna otra versión especial para este relevador. Entonces, ya volvimos a armar otro número de partes. Si ven, es muy fácil, el número de partes les da mucha información, la serie, el número de contactos, la atención de alimentación, si el contacto va a tener algún material en específico, características especiales, ¿ok? Entonces, poco a poco se van a ir familiarizando con los números. Y, igual, las bases, ¿no? Manejamos distintas bases para este relé, tenemos esta, que es la 90-03, la 90-21, que es de las más comerciales, o la 90-83, 82-3, 83-3, dependiendo del número de pines que se van a requerir, ¿ok? Otra cosa que cabe destacar es que también manejamos bases en color negro para diferentes series de relevadores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el azul no es un color que les guste o que, no sé, ¿no? Que quieran cambiarle, tenemos la opción en color negro también. Y, en este caso, por ejemplo, ¿se acuerdan que les mencionaba que hay elevador, bases, perdón, que traen, por default, la brida o el clip de retención en metal? En este caso, por ejemplo, las bases para este relevador, porque es mucho más grande, por default, traen la brida metálica, entonces, la terminación para estas bases siempre va a ser SMA, ¿ok? Que nunca se les olvide este, este subfijo para que, este, podamos identificar mejor la base que ustedes están requiriendo, ¿ok? Y lo mismo, los módulos de señalización, bueno, si el cliente así lo quiere, quiere un LED o quiere un módulo de protección, pues, tenemos también cómo, cómo ofrecer esta parte, ¿ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda, ahora sí, no sé si por ahí alguien tenía lo que dudas con algunas bases, la idea, bueno, les digo, de este webinar es que ustedes conocieran justamente la gama de relevadores y sobre todo el cómo poder codificar y que supieran también los accesorios que tenemos para cada, para cada relevador, ¿ok? Tenemos los puentes, tenemos incluso algunas etiquetas de identificación, las bases y tiene la herramienta en el catálogo de cómo poder armar los números de parte por ustedes mismos, ¿ok? Igual, cualquier duda que tuvieran respecto a cómo armar a lo mejor algún número de parte o en algún relevador en específico, pueden contactarse, ya saben, con alguien de aquí de Acuatron o directamente conmigo, que con mucho gusto los vamos a estar, los vamos a estar apoyando. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, pueden dejarla en el chat y con gusto se las vamos igual, cualquier duda que les pueda surgir, ya saben, les digo, pueden contactarse con alguno de sus asesores aquí de Acuatron o directamente también conmigo, que con mucho gusto los podemos asesorar. Les agradezco mucho su asistencia y pues nos vemos en la próxima. Gracias.